¡Suscríbete al canal! Así quedó la casa de una familia en Santa María de Cajón, en Pérez Celedón. La lluvia y los fuertes vientos presentados la tarde del martes generaron una emergencia. Una especie de torbellino arrastró con la lata del techo y todas las cosas se les mojaron. En la vivienda viven los padres y ocho hijos, quienes agradecen que se encuentran bien tras el susto que se llevaron. Estábamos tipo cuatro o cinco de la tarde, la doña estaba lavando ropa, yo estaba ahí picando leña, porque cocinamos con un juego de leña, cuando de pronto empezó a llover durísimo y cuando vemos que cayó un árbol sobre la cocina donde estaba la lavora la doña y eso le digo yo a los chiquitos, vayan, métense debajo del camarote. Ellos que se meten debajo del camarote empezaron a volar las latas de zinc para todos lados. Todo el techo de la casa se desarmó, la ropa se nos mojó, la ropa de los bebés, las cobijas, colchones, todo. O sea, ahorita tenemos pérdidas totales en lo que es techo, estructura de techo, cerchas, reglas. Las paredes, las techos eran mayas redondas. El zinc sí era zinc nuevo, pero todo se desbarató. ¿La casita es propia? La casita es propia, el terreno es de un hermano mío, que él lo está pagando ahorita pagos, pero la casa sí, la partecita mía sí es mía en la casita. ¿Cuántos hijos tienen y cuántos añitos? La mayor tiene 14 años, el menor tiene 4 meses y todos van parejitos, 6, 7 años, 9, 11 años, todos están seguidos. ¿Cuántos niñitos son? Ocho en total. Por lo que en la noche tuvieron que dormir en el salón comunal de la localidad y algunos vecinos los apoyaron. Unos muchachos primero que nada llegaron, nos dieron unos bocaditos porque nos mojó la leña y todo, nos dio una comidita y un pan y un cafecito y ya los del comité de la asociación nos habilitó el salón, otros vecinos nos dieron unos colchoncitos para dormir porque todos los tenemos mojados. Esta familia pide ayuda tras lo sucedido, cualquier cosa pueden comunicarse al 64 29 86 52 con Francini Cabrera. Sí, por lo menos que nos ayuden ahí con lo que puedan, le agradecemos demasiado, ojalá de limas o que nos ayuden con el techo porque ahorita no tengo ni para comprar un clavo, como le cuento, no tengo nada. Si alguien ocupa comunicarse con usted, ¿cómo hace? ¿A dónde lo puede contactar? Puede ser al número de teléfono de mi señora, que es el 64 29 86 52 Francini Cabrera Morales. El Comité Municipal de Emergencias ya conoce el caso. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que harán una inspección y se espera el análisis de limas en este caso. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que harán una inspección y se espera el análisis de limas en este caso.